...terminar con exactitud qué efecto ha tenido la pandemia en la acumulación de conocimientos, en los muchachos que se desvincularon del sistema educativo, y cómo hacer para revertir esa situación, cómo encarar el año 2021. Tenemos acá a Robert Silva, presidente del CODICEN, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. ¿Cómo están viendo el fin del año electivo? ¿Cuál es el balance al que podemos llegar respecto al quiebre que ha suscitado la pandemia? Bueno, es un año con muchas particularidades, no digo nada nuevo, es un año complejo, en donde hemos tenido situaciones difíciles de afrontar, pero creo que lo hemos hecho con mucho compromiso y asumiendo esa situación. Particularmente hablo por los docentes, por los funcionarios y por las familias, que creo que ha existido una alianza y nos ha permitido avanzar. Tenemos situaciones complejas a atender, vinculadas con la falta de presencialidad, en algunos casos, con la necesaria situación a atender del distanciamiento físico permanente, estamos avanzando, hemos mejorado notoriamente, aquel 22 de abril que parece tan lejano cuando comenzamos con las escuelas rurales, ha marcado una evolución en el país, y eso es una cosa muy positiva, y que nos estimula a seguir adelante. Bueno, sobre la presencialidad, ¿cómo viene siendo el trabajo de también dejarlo la discrecionalidad de lo que cada centro pueda resolver? Recién me escribió una televidente que decía, mi hijo, por ejemplo, va a la escuela 109 del Sauce, solo va dos veces por semana presenciar a las clases, y un miércoles cada 15 días, y me dice, y a algunos padres nos sorprende, porque la escuela tiene espacios para grandes, donde poder alojar a los niños, pero parecería que hay como una, o decía, por parte de las autoridades, una discrecionalidad por parte de las autoridades, de no concretarlo. ¿Cómo es el trabajo del CODICEN de articular precisamente los diferentes centros, y ver, y constatar, y quizás hasta motivar un poco a aquellos centros que capaz que se complica mucho de más la logística, y deciden, bueno, decir, que los niños vengan dos veces por semana nomás? Nosotros creo que hemos marcado una tónica distinta en cuanto a dar a los centros educativos, escuelas, liceos, YouTube, la posibilidad de ir resolviendo las situaciones en función de cada una de las realidades. Excepciones a la regla, como tú la marcás, puede existir. También es cierto que tenemos un número importante de escuelas que funcionan tres y dos días, porque el distanciamiento, aunque se haya achicado, ha mejorado notoriamente esa situación, pero aunque se haya achicado, igual tiene impedimentos. En el caso de esa escuela, como en el caso de todos los centros, están los equipos directivos, están los equipos inspectivos, y estamos nosotros para resolver ante los planteamientos efectivos que se lleven adelante las situaciones que existan. Utilización de otros espacios, como lo he visto, reitero, miren, lo he dicho varias veces, Bella Unión, CHUI, varios departamentos que he recorrido, y he visto donde las maestras adaptan los espacios con que cuentan las escuelas, e incluso van a espacios sociales para desarrollar las actividades ahí. Que eso es lo que hace falta. Obviamente, multiplicando esfuerzos, poniendo al máximo el compromiso de cada uno en todo esto, porque de eso se trata. Ante situaciones distintas hay que hacer las cosas diferentes. O sea que ustedes, perdón, trabajan en conjunto con nosotros. Sí, sí, por supuesto, por supuesto que sí. Pero además... Y puede haber también una suerte como de, no imposición, pero decir, es por este lado que hay que ir... Nosotros no imponemos, sino que nosotros trabajamos en base al diálogo, en base al profesionalismo, en base a evitar la improvisación, que nos parece que es muy importante en las actuales circunstancias. Nosotros, esa posibilidad de accionar a los centros educativos que le hemos dado, ha sido muy valorada por las comunidades. Visito escuelas permanentemente, y los equipos lo expresan permanentemente. Entonces, creo que eso es importante. Creo que además hay que actuar en conjunto y hay que orientar y establecer lineamientos, y no dejar solas a las comunidades. Porque muchas veces pasa también, ante una situación como esta, de incertidumbre y nueva que estamos experimentando, las comunidades necesitan apoyo. Necesitan posibilidad de actuar y necesitan apoyo, que es el mecanismo por el cual estamos actuando. Silvan, ¿cómo quedó a nivel del aprendizaje el año? Porque fue un año muy particular, donde la mayoría de los días, no sé si ustedes lo tienen contabilizado, se hicieron clases por Zoom. ¿Cómo evalúan ustedes el nivel de aprendizaje? Es decir, ¿se puede decir que se aprendió menos este año? Yo creo, sí hay que decir que los aprendizajes fueron afectados. No hay duda. No se puede negar. No se puede negar. ¿Quién podría negar que los aprendizajes se han afectado? Claro. Porque un sistema que durante toda su vida tuvo como columna vertebral la presencialidad, de un momento al otro, tuvo que frenar bruscamente, estate quieto y comenzar diferente. Entonces, obviamente que se han afectado muchas cosas, entre ellas los aprendizajes. Pero también es importante reconocer que a partir de estas circunstancias se reinventaron una cantidad de situaciones. Que muchas prácticas que veníamos sosteniendo desde hace muchísimo tiempo en forma reiterativa, por distintas circunstancias, cambiaron. Y muchas cosas que decíamos que había que hacer, hoy se hacen. Silvia, pero ¿se piensa medir esto de decir, bueno, se afectó el aprendizaje? Vamos el año que viene a hacer una prueba a nivel general, vamos a medir, a ver, ¿en dónde estamos parados? A ver, no medir en la medida de una evaluación tradicional. Sí, nosotros estamos estableciendo el plan de acción de comienzo del año 2021. Primero establecimos el de finalización de este año. Ustedes saben que hay instancias de acompañamiento. Nosotros ya terminamos segundo ciclo, el bachillerato. Ahora estamos terminando ciclo básico de UTU y de secundaria. Y el 18 de diciembre terminamos primaria, inicial y primaria. Hemos establecido etapas, culminan ahora, los liceales y los estudiantes de UTU tienen una segunda etapa hasta fines de diciembre, para el caso de no lograr superar o tener el promedio para poder pasar de año, van a febrero y así sucesivamente. Y luego vamos a establecer el comienzo del próximo año. Y estamos trabajando para realizar un módulo de acompañamiento, de reafirmación de saberes, de establecimiento de aquellas cosas fundamentales que en distintas áreas del saber los estudiantes tuvieron que ir adquiriendo durante el transcurso del 20 y que obviamente hay situaciones diferentes. Nosotros vamos a trabajar en febrero también, vamos a convocar a nuestros equipos, ya lo hemos adelantado, además de las escuelas de verano que vamos a tener en enero, en primaria, y vamos a trabajar el primer mes del año siguiente, tanto secundaria como UTU están trabajando muy coordinadamente para hacer ese recibimiento y acompañamiento previo a los estudiantes durante el 21. Estamos planificando detalladamente el inicio del año 21 y entre otras cosas vamos a atender lo que tú planteas. La presencialidad. La presencialidad, desarrollar más estrategias de las que se han llevado adelante hasta ahora para mejorar la presencialidad al inicio del año. A propósito de eso, primero que nada, ¿hoy saben qué tan lejos estamos de la presencialidad plena? ¿O se está medido eso? Nosotros tenemos en el entorno promedio a nivel de primaria, que es donde nosotros pudimos, digamos, cambiar el protocolo, de acuerdo a las indicaciones que recibimos, estamos en un 61, 65% de presencialidad plena promedio, con situaciones diferentes, muy diferentes, según la realidad. Y luego tenemos una asistencia superior al 80% promedio cuando son convocados los estudiantes. Pero a no olvidarnos también que tenemos, en la enorme mayoría de los casos, un acompañamiento desde la virtualidad, porque existe, además de la presencialidad, acompañamiento desde la virtualidad que llegó para quedarse. Pero que tiene ciertas inequidades, como hemos venido conversando en ese tiempo. Sí, por supuesto. Inequidades que vienen, ¿no? Profundiza ciertas inequidades que ya venían del sistema. Profundiza y en algunos casos nos marca y nos cachetea sobre la imperiosa necesidad de actuar, que muchos venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo, en determinados contextos, y que ahora quedó en evidencia la situación existente. Sobre las inequidades, finalmente, ¿cuál es la cifra de estudiantes que desde la declaración de la pandemia el 13 de marzo llegaron a desvincularse absolutamente de los centros? Nosotros cambia la realidad, ¿no? Cambia según el subsistema educativo. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de primaria, en un entorno cercano a 4.000 niños... Que desaparecieron, que les perdieron el rato. Que no es que hayan desaparecido, sino que no están con la vinculación que debieran estar. O sea, que les perdieron el rato. No, no, no. Sabemos dónde están, se los ha ido a buscar. Se han desarrollado distintas estrategias por las inspecciones departamentales de primaria, incluso con intervención, con la judicialización de los casos, para hacer que los responsables adultos, los padres o los tutores, cumplan con la obligación de que el niño vaya a la escuela. Nosotros tenemos situaciones específicas que se están atendiendo y que son las men, muy pocas, y que en el año de normalidad, digamos, se dan habitualmente. ¿Se han presentado denuncias de la justicia? Bueno, se ha trabajado con la policía comunitaria, me han informado en varias inspecciones de primaria a nivel departamento. ¿Son decenas, cientos de casos? Nosotros tenemos en el entorno de denuncias específicas, no lo tengo cuantificado. Lo que sí les digo es que tenemos en el entorno de entre 3.000 y 4.000 niños que hay que hacerle un seguimiento específico porque el vínculo, la presencialidad o la virtualidad o incluso el retiro de la propia comida del comedor escolar no era realizado por parte de los adultos referentes sabiendo que esos niños lo precisaban. Entonces, esas cuestiones son las que obligan a los maestros comunitarios, obligan a los equipos de docentes de las escuelas, obligan a los inspectores a tener la lupa puesta y hacer el seguimiento. Y sobre los niños que no se llegaron a desvincular del todo, pero por ejemplo, está cuantificado, por ejemplo, cuáles no se conectan a la virtualidad, porque usted decía recién, hay escuelas que solo tienen presencialidad dos veces por semana. ¿Qué pasa si el niño los otros tres días no se conecta o la instancia de la virtualidad no es tan valiosa para él? En definitiva, son dos veces a la semana nada más que tiene contacto con el centro educativo. Sí, a ver, nosotros hacemos un seguimiento a nivel de cada inspección departamental en donde las cifras luego son consideradas y son atendidas. Yo les reitero que hay dos veces por semana una semana y tres veces la otra. Esa es la peor situación, hay que decirlo. Pero tenemos otras, como las escuelas de tiempo completo, donde van todos los días. Tenemos las 1.040 escuelas rurales donde van todos los días, todo el horario. Ahora lo que hay que fijar, hay que poner el ojo en los que no están pudiendo ir todos. No, por supuesto, y es lo que estamos haciendo. Que es un 45%. Y es lo que hemos hecho desde el 22 de abril. A propósito de eso, el compromiso para el 2021 es mejorar la presencialidad o ir hacia una presencialidad plena. Porque uno entiende que la pandemia nos sorprendió a todos y que este año fue difícil acomodarse. Pero hasta febrero, marzo del año que viene, ya hubo tiempo para trabajar en los escenarios en que están planteados. O sea, ¿van a trabajar en que todas las clases arranquen a ir de lunes a viernes todos los días como iban antes de la pandemia? ¿O vamos a seguir en este porcentaje de 45% o mejorarlo de a poquito de chiquirines que no tienen el calendario completo? A ver, nosotros vamos a trabajar por la presencialidad plena, para que todos vayan a la escuela todos los días. Ahora, hay una realidad que puede más que nuestras posibilidades y que nosotros la tenemos que entender y atender. Eso fue lo que inspiró, y era lo que quería decir en la intervención anterior, a lo que se hizo desde el 22 de abril, cuando se anunciaban escenarios catastróficos por tomar las decisiones que tomamos, que siempre digo que fue una de las decisiones más difíciles que tuvimos que tomar. Y lo hicimos con el SINAI, lo hicimos con el Ministerio de Salud Pública. En aquel momento donde se decía, es una locura abrir las escuelas, se trabajó por eso, por volver a la presencialidad, por la alimentación, por atender a los más desvalidos. Y en ese caso, con esa misma lógica, que no es la que ahora nosotros tenemos, es la que hemos tenido siempre, vamos a planificar el inicio del año 21, que es muy importante, en la tendencia de la presencialidad plena, si las posibilidades lo permiten. ¿Pero hasta qué punto es aceptable? Si lo pregunto como una inquietud personal. Justamente, tolerar la situación de que un gran porcentaje de las escuelas no estén yendo a los chiquilines todos los días. ¿Hasta qué punto? Suponiendo situaciones de pandemia controlada, ¿no? Y pensando en todas las cosas que ha dicho el GACH en cada una de sus apariciones, a propósito de cómo los niños contagian menos, se contagian menos, cuando se contagian es menos grave la enfermedad. Ahora, ¿hasta qué punto podemos seguir con este valor de, por ejemplo, 45% de los chiquilines sin tener las clases todos los días? Bueno, a ver, digamos las cosas como son también. He participado en muchos eventos, porque también hay que reconocerlo, el triunfo que hemos tenido como país, somos referentes a nivel latinoamericano por lo que hemos logrado. Y valorando lo que hemos logrado, y no estando en la situación como la que la semana pasada participé en un evento que pasa en México, que pasa en Argentina, que pasa en Ecuador, que pasa en Colombia, donde la presencialidad no existe, valorando esa circunstancia, nosotros tenemos que proyectarnos al 21. ¿Y cómo nos vamos a proyectar? Con la mira puesta en la presencialidad total. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, asignando recursos extraordinarios, pero también desarrollando estrategias diferentes. Miren, en Bella Unión vi una maestra que se las ingeniaba, dividió el sexto año, estaba en un lado la mitad de la clase, en el otro la otra mitad, ella establecía consignas en un lado, dejaba ejercitando o trabajando y se iba al otro salón que estaba en la otra mitad de la clase. Claro, le exigió un esfuerzo. Y un salón extra. Y un salón, un espacio extra. Un espacio extra. Que hicieron una pieza que no siempre tienen. O que, por ejemplo, pueden tener en un club social, en una dependencia municipal del gobierno, esas estrategias a las que nosotros vamos a profundizar a futuro. Y obviamente va a requerir mayores recursos, va a requerir también disposición, que la tienen, la enorme mayoría de los colectivos docentes. Porque si una cosa ha quedado en evidencia, es que nosotros podemos tener más o menor éxito según el compromiso de nuestros funcionarios y el compromiso de nuestros docentes. Y el apoyo de la familia, sin duda. Pero si yo me pongo rígido, ah, bueno, yo no tengo contrato para esto. A mí no me establecieron que yo tengo que estar pasando de un salón para otro. Ah, bueno, así no. Porque obviamente requiere un esfuerzo extraordinario. Y por eso requiere una atención particular, que es la que nosotros estamos desarrollando. Y márgenes de libertad, entonces. Que es lo que han tenido, es lo que han tenido. A ver, eso es la realidad. Es lo que han tenido. Puede andar mejor o peor, o puede tener algunos problemas. Pero nosotros estamos ensayando márgenes de autonomía de nuestras comunidades educativas para resolver los problemas que se le han presentado. Y tengo un convencimiento. Eso ha sido gran parte de nuestro éxito como país. No que le impusimos. Porque muchos esperaban que el Poder Central dijera, bueno, se comienza a las 8, primer recreo 8 y media, segundo recreo 9 y 30. Y sin embargo, se establecieron lineamientos generales, se acompaña a las comunidades, y a partir de ahí se resuelve. ¿Qué va a pasar? Silvia, ¿qué pasa con el tema de la repetición? Porque es uno de los grandes problemas que tiene, por ejemplo, secundaria, tanto la deserción como la repetición. Se había manejado la posibilidad de que este año se pasara sin notas. Al final eso al parecer se descartó. Bueno, ustedes tienen estudiado o prevén una mayor repetición este año. ¿Cómo lo están midiendo eso? Sí, nosotros creemos que va a haber una situación compleja a atender en cuanto a la promoción. Para que a todos nos quede claro, ¿no? Hay promoción y hay no promoción. Lo que cambiaron son las formas de evaluación. Si yo ante esta situación voy a aplicar el criterio de la repetición a rajatablas, como lo venimos aplicando hace décadas... Aumentaría la repetición. Por favor, fusilamos a una cantidad de nuestros estudiantes. O sea, que se flexibilizaron los criterios. Sí, sí. Y no hay que tener ningún priorito en decirlo. ¿Y qué pasa con los que terminan, por ejemplo, el bachillerato? No, entonces nosotros, ¿qué hemos hecho? Nosotros hay un mínimo, por decirlo para que todos nos podamos entender, de aprendizajes que nuestros estudiantes tienen que tener, de habilidades, de competencias, como lo querramos llamar. En particular los que culminan ciclos. Entonces nosotros pusimos foco en sexto año de escuela, que incluso las escuelas de verano en enero tienen prioridad los estudiantes de sexto año escolar. Apoyo en febrero para esos estudiantes y lo mismo con sexto año de liceo y tercero de UTU, cuando culmina en la educación media superior. Estamos trabajando coordinadamente con la Universidad de la República y estamos desarrollando estrategias que nos van a permitir apoyarlos a través de virtualidad, por un lado, y de acompañamiento docente, por otro lado. En particular aquellos que no lograron los aprendizajes necesarios o que hay que reafirmar los mismos. ¿Llegan peor preparados a la universidad? Van a llegar con situaciones diferentes, con situaciones a atender, nos preocupa y nos estamos ocupando, reitero, incluso en coordinación con la UDELAR, en conversación directa con el rector de la universidad, con ERI. ¿Qué va a pasar con esas carreras que necesitan una prueba de ingreso? Y esos estudiantes que parecería que quedaran desfasados en ese sentido. A ver, eso es un tema que no está en la órbita de la ANEP, porque nosotros en la ANEP no tenemos pruebas de ingreso, tenemos algunas situaciones específicas en algún tipo de profesorado, pero no hay pruebas de ingreso. Supongo que ya hay flexibilización, porque por ejemplo la Universidad de la República estableció que los cursos comienzan el primero de abril. Entonces, supongo que ante esta situación también se atenderá a esas circunstancias. Acá no se va a pasar a la gente o a los estudiantes por pasarlo. Pero sí se han desarrollado estrategias durante diciembre, durante febrero, incluso primaria lleva abril, para afianzar esos aprendizajes. Silvia, le cambio de frente porque estamos en medio de una discusión presupuestal y en ese sentido FENAPES ha venido denunciando una serie de recortes que los enumero para que la gente sepa cuál ha sido el discurso de la Federación de Profesores. Hablan de 200 grupos menos en ciclo básico, recortes en coordinación docente del 50% de las horas, o sea, se tienen hasta ahora 4 horas de coordinación cada 20 horas de clase, ahora pasarían a ser 2, recortes en horas de orientadores pedagógicos, recortes en horas de coro y músicos acompañantes, recorte de 43.000 horas docente según sus cálculos y aumento de la proyección de estudiantes por grupo. ¿Cuál es su visión sobre esta serie de denuncias que viene haciendo el sindicato? Yo creo que al país le hace mucho mal la generación de relatos. Hay cosas que se dicen que son como se dicen. Ahora, hay muchísimas que no lo son. De esto que acabo de leer, ¿cuál es lo que no es verdad? Hay cosas que no son. ¿Cuáles son unas y cuáles son otras? A ver, por ejemplo. Si quiere, las enumera. 200 grupos menos en ciclo básico, ¿es verdad? O es mentir. No son 200, son 211. 211 grupos menos en ciclo básico. ¿Y saben por qué? Por una sencilla razón, porque hay menos estudiantes. Nosotros estamos administrando, entre otras cosas, siempre lo digo, recursos de todos los otros, los uruguayos, que cuando pagamos nuestros impuestos le da plata a la educación pública. Y nuestra tarea es administrarlos de la mejor manera posible. Si no hay proyección de estudiantes, estudiada la proyección de promoción, no se crean los grupos, o se crean donde se necesitan. Esa es la verdad. Si se necesitan y hay más estudiantes, que se quede todo el mundo tranquilo. Nosotros somos defensores de la educación pública. Nosotros estamos para tener mejor educación y calidad. Y por lo tanto, grupos van a ver. ¿Pero está aumentando la proyección de estudiantes por grupo, por ejemplo? No. Eso es parte de lo que no es verdad. Lo que pasa es que sí. Había algunas situaciones que no eran buenas y que nosotros llegamos a decir, miren, acá hay una cosa clara. Nosotros fortalecemos la institucionalidad. ¿Qué quiere decir? Que las decisiones de gobierno las toma el gobierno. Que cuando hay que acordar, negociar y sentarse en torno a una mesa, pero por favor, somos lo primero. Ahora, lo hemos dicho más de una vez. Acá no hay co-gobierno. Las decisiones de gobierno son unas, las defensas de los colectivos son otras. Si se pueden encontrar, bienvenido. ¿Y cuáles eran las resoluciones que no tomaba el gobierno? Bueno, no, no es que no se tomaban. O se tomaban a partir de... Por ejemplo, se nos reivindicó que existía un equipo integrado por representantes de los colectivos y del consejo para la creación de grupos. Nosotros entendemos que no. Nosotros entendemos que tienen que ser los inspectores, los equipos docentes, los directores, y el consejo de secundaria en este caso, o el consejo de UTU en su caso, los que establezcan según ese criterio cuáles son los grupos que se crean. Y luego, se los hemos dicho a los sindicatos, y se los hemos dicho a todos, si luego viene evidencia de que hay alumnos que quedaron sin atender y hay un grupo que no se creó, miren, no tengan duda, vamos a crear ese grupo. Pero no vamos a crear grupos que tengan pocos estudiantes porque sin duda dilapidamos recursos públicos y afectamos a otros grupos que están masificados. ¿Y la justificación para el recorte o la reducción de las horas de coordinación docente? Bueno, también hemos tenido conversación. Ustedes saben que las horas de coordinación hay dos que son de coordinación de centro, que esas se mantienen, para establecer el proyecto, para coordinar a nivel de cada liceo. Y hay otras dos que eran opcionales, que el consejo en distintos momentos las dio, que las evaluaciones no eran las mejores, y que nosotros, ante la situación que tenemos, tenemos que optar por reinventar algunas estrategias. ¿Qué es lo que se entendía que pasaba con esas horas? Se entendía que muchas veces esas horas, por dificultades de la situación de los docentes, que todos conocemos, que van de un liceo a otro, que están en varios centros, y que por lo tanto no se podían cumplir a cabalidad, porque no había coincidencia entre docentes, hubo otras situaciones muy diversas. Hay acuerdo, sí, en lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer es tomar parte de esos recursos para redireccionarlo a lo que tú planteabas hace un rato, a generar tutorías o acompañamientos a los estudiantes durante el año 21, porque están en una situación compleja. Y nosotros necesitamos, además, les voy a decir una cosa, necesitamos ordenar la casa, porque nosotros recibimos una administración con 500 millones de déficit. Y esa es la verdad. Nosotros, por más que el Parlamento no nos hizo recorte, incluso no se incrementó, y por suerte ahora en el Senado vienen más de 300 millones adicionales para la ANEP, nosotros tenemos que tener una gestión eficiente y eficaz que permita utilizar de la mejor manera los recursos públicos en la educación, atender los déficits y mejorar estrategias, porque hay una regla que es básica. Si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a mejorar la situación. ¿Y dónde se malgastaba? No, yo no quiero decir que se malgaste, porque yo no vengo a hacer imputaciones. Lo que sí quiero decir es que hay situaciones a atender en la administración de la educación. ¿Pero eso no se hace en diálogo con los docentes? Porque de alguna manera, si ellos reclaman que ese recorte los perjudica o perjudica a los estudiantes, quizás sería algo a lo que presta la atención. Pero mira, estamos totalmente en diálogo. Incluso el sindicato, en reunión que hemos vendido, manifestó su conformidad de hacer más tutorías y de que haya mayor acompañamiento a los estudiantes. Obviamente, no pueden no estar de acuerdo con esto. Bueno, es una decisión de gobierno. Nosotros estamos acá para asumir los costos de nuestras decisiones. Lo que quiero dejar claro, nosotros estamos en diálogo con los docentes. Yo mismo y los consejeros de Codicen. ¿La relación es buena? Porque han chocado varias veces. No, con los sindicatos es buena. Lo que pasa es que a veces, entiendo, tienen que salir a decir algunas cosas y todo. Es buena. Sin perjuicio, nosotros queremos ser claritos en muchas cosas. Diálogo con los sindicatos, diálogo con todos los docentes. Nosotros personalmente salimos y visitamos centros. Nos reunimos con conglomerados de docentes y de funcionarios a lo largo y ancho de todo el país. Esa es la realidad. Y sin perjuicio de que, obviamente, no vamos a estar de acuerdo en todo. Malo sería, capaz, ¿no? Robert Silva, muchas gracias por esta entrevista. Bueno, gracias a ustedes, un gusto. Y estamos muy contentos, además, porque hemos logrado, vamos a ver cómo sigue la situación sanitaria, establecer las líneas generales de las escuelas de verano para educación primaria, donde vamos a poner foco en sexto año, primero y segundo, para reforzar esos aprendizajes de los que hablábamos. Esperemos que la evolución de la pandemia no vuelva a complicar la educación. Esperemos que estamos muy atentos a eso, siempre en mucho diálogo con el SINAE, con los científicos y con el Ministerio de Salud Pública. Muchas gracias. Gracias a usted. Nosotros vamos a actualizar ahora los datos del tiempo.